El fin de semana tienes una cita con pasión por las motos, el único programa dedicado al motociclismo en Guatemala, en donde te compartiremos los mejores momentos de la Caravana del Zorro 2024, también los detalles de la conferencia de prensa del Tour por Italia en moto de Cristiano Capocci, consejos biker y muchísimo más. Te esperamos este sábado a las 8 de la noche y el domingo a la 1 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí por Guatevisión. No te lo pierdas.